¡Hola niñas y niños! Quiero recordarles que pueden compartir sus mensajes usando el hashtag Octubre de Inframundo. Me encanta ver sus fotos disfrazados de mí, sus dibujos y sus preciosas ofrendas. Y recuerden poner un caminito de flores de cempasúchil hacia ellas. Este señala el camino para que no nos perdamos y mantiene la esperanza de volver a encontrarnos con nuestros familiares. Cada elemento de la ofrenda tiene una razón de ser. ¡Qué interesante, ¿verdad? Tenemos más llamadas. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Javier. Javier, ¿qué pones en la ofrenda y por qué? Flores de cempasúchil. ¿Por qué pones flores de cempasúchil? Para guiar a los muertos. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Tenemos otra llamada! ¿Hola? ¡Hola, hola! ¿Cuál es tu nombre? Brian. Brian, ¿qué pones en la ofrenda y por qué? Unas flores de cempasúchil y las comidas de mi ser querido favorita y un pan de muertos. ¡Ay, qué rico! Muchísimas gracias por marcar. Tenemos una última llamada. ¿Hola? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Adán. Miguel, cuéntanos qué pones en la ofrenda y por qué. Eh, los tamales. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! ¡Súper! Con sus recuerdos, Pavosín va creciendo. Cuando la estén poniendo, van a sentir muy bonito. Les mando muchos besos y ahorita regresamos. ¡Participen, niños!